Nosotros tuvimos esa noticia a través de los medios. En realidad, de manera oficial, no tuvimos ningún tipo de reunión ni con las autoridades nacionales, ni con las autoridades provinciales, ni con los directivos del hospital. Cuando yo me enteré de la noticia, rápidamente solicité una reunión con la dirección del hospital, en conjunto con el Ministerio de Salud, para ver dónde estamos parados, qué es lo que pasó y qué es lo que se puede hacer para mejorar las cosas. Yo tengo que decirle que el servicio de cirugía cardiovascular del hospital San Roque funciona desde el año 2005, es decir que hace 14 años que estamos acá en el hospital, hemos realizado más de 200 cirugías cardiovasculares en niños y con buenos resultados. Y a partir del año 2011, nosotros ingresamos como centro tratante de cardiopatías congénitas, lo que es un orgullo para la provincia porque que se puedan operar chicos del corazón en el hospital público de manera gratuita y que pertenecer a uno de los 17 centros que solamente realizan estas operaciones en el país, yo creo que es un orgullo para la provincia, para el hospital, hace crecer al hospital la actividad académica, científica, involucra muchos servicios, la cirugía cardiovascular involucra que el resto de los servicios acompañen para que todo salga bien, así que eso alimenta un poco el funcionamiento del hospital. Y bueno, hemos tenido esta noticia que obviamente nos cayó como un balde de agua fría porque nos enteramos por los medios, nada más, así que oficialmente todavía no hemos tenido ninguna reunión, hemos solicitado, vuelvo a repetir, reunión con las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud y bueno, si el motivo que se vio en los medios es que hay pocas cirugías, yo creo que hay bastante para hacer, sin esto significar un gasto económico, sino de un apoyo político dentro del hospital y todo para apoyar el programa y que nosotros podamos seguir desarrollando las cirugías cardiovasculares y al mismo tiempo que desarrollar las cirugías cardiovasculares aumentar la complejidad de las mismas. Gracias.